Yo soy paramédico, trabajé muchos años en el hospital y aún así nunca pude surgir. Tiene 67 años y durante más de 15 vivió en una mediagua en Peñalolén. Como jefa de hogar acogió a sus hijos y nietos. Pensaba que ya no iba a tener mi casa y que iba a morir en una casita de madera. De eso casi un año. A comienzos de 2020 Ana ingresó al plan piloto Pequeños Condominios. Este programa permite a familias numerosas que viven juntas en un mismo lugar, optar a una casa propia. Esta es mi casa. Adelante. Se cambió hace una semana. Es el mismo terreno, pero ahora vive en este pequeño edificio con dos departamentos. Ambos de 60 metros cuadrados. Cada uno con baño, tres dormitorios, cocina, living, comedor, logia. Ella en el primer piso con dos hijos, arriba su hija y nietos. No hace frío, no hace calor, porque es muy rico. Tenemos unos ventanales termopaneles. La idea es que las personas que tienen una vivienda precaria, que obviamente tienen un sitio propio, puedan optar a los pequeños condominios que hasta el momento debe ser un plan piloto en Chile. Y lo que queremos a través de la nueva política habitacional es que sea un programa permanente del Ministerio. El programa comenzará a funcionar en algunos meses. Para postular, una de las personas debe ser dueña del terreno, pertenecer al 40% más vulnerable según el registro social de hogares y ahorrar 10 UF. Diez. Diez personas. Seis niños y cuatro adultos. A los 77 años, esta ex cajera recibirá en algunas semanas su nueva casa. Un pequeño condominio con tres departamentos, uno por piso, para ella y su numerosa familia. Algo maravilloso. Lo que más me da alegría es que mis nietos van a ser unos profesionales, el cambio de vida, vivir en una pieza de madera, ahora van a estar viviendo súper bien. Construcciones con un valor aproximado de 1.300 UF cada una, sólidas y modernas. Mejor acceso a la vivienda gracias a este nuevo programa.